Un contorno de ojos más que especial. Despídete de ojeras, arrugas en el párpado, hinchazones y líneas de expresión con este innovador serum en rolón. Es ligero, refrescante, efectivo y apto para todo tipo de pieles. ¿Cómo lo consigue? Pues gracias a todos sus activos naturales. A las células madre exóticas de la flor de la tuberosa que estimulan la circulación sanguínea reduciendo así las bolsas y las ojeras. Gracias al ácido hialurónico que reduce la apariencia de las arrugas y aumenta la producción de colágeno para así dar más elasticidad a tu piel. El extracto orgánico de pepino reduce la apariencia de las líneas finas y las arrugas. La hoja de aloe vera aporta frescura y ligereza a la piel así como una acción antiinflamatoria y el polvo de raíz de concha que gracias a su riqueza en minerales te aportará muchísimos beneficios anti-envejecimiento. ¿Cómo debes aplicarlo? Agitamos el rolón, lo deslizamos alrededor del área de los ojos con un suave masaje ocular e incluiremos los párpados en este masaje. Si lo usas por la mañana tendrás un despertar maravilloso, si lo usas por la noche aliviará el cansancio de esta zona tan sensible. Y un secreto, gracias a su ligera textura, si lo aplicas en la zona superior del párpado puedes maquillarte y usar sombras inmediatamente después y obtener un maravilloso resultado con una sombra bien fijada que te aguantará todo el día. Sé constante en su aplicación y disfruta de una mirada cautivadora sin ninguna interfección.